Vamos ahora a Cali, donde Eduardo Manzano está del lado de la gente con una grave denuncia. Eduardo, ¿qué ocurre? Hola Catalina, muy buenos días. Pues mire, la situación se presenta en la parte trasera del velódromo de Cali. También está ubicado el Coliseo del Pueblo y la Plaza de Toros. Los habitantes de todas las unidades residenciales que están ahí atrás, pues han denunciado a través de Noticias Caracol la situación que están viviendo. Ustedes pueden ver las imágenes que hay allí, son personas habitantes de la calle, son consumidores de vicio, hay venta y compra de alucinógenos, hay atracos, hay inseguridad. Y es lo que ellos están denunciando porque no han sido escuchados por ninguna autoridad, a pesar de que ellos aseguran haber enviado cartas a Secretaría de Gobierno y a otras entidades. ¿Qué es lo que pasa exactamente acá? Muy buenos días, a nombre de Rivera del Río, El Canelo. ¿Cuál es la problemática? La problemática principal es el consumo de alucinógenos. Tenemos en este momentico el problema de venta, el problema de los atracos permanentemente y la comunidad que vive aquí está asustada con esta problemática porque ya nos han atracado nuestros hijos, los niños, nuestras mujeres. No podemos hacer deporte porque está constantemente el consumo de alucinógenos en la unidad deportiva. Muy bien, en estos escenarios que yo mencioné ahora, pues hay eventos internacionales constantemente y cuando se hace eso, pues hay vigilancia permanente. ¿Qué piden ustedes rápidamente? Nosotros pedimos un CAI móvil que haya más seguridad, más patrullaje de la policía porque definitivamente nos tienen abandonados. Los llamamos y llegan cuando ya el atraco pasó, cuando ya no hay solución, cuando ya ha pasado todo. Solamente nos vemos protegidos, lo que tú dijiste, cuando hay un evento de Petronio, cuando hay un Fútbol 5 o un Mundial de Ciclismo, ahí se militarizan la zona. De resto, abandonados completamente por toda la autoridad. Esa es la solicitud que hacen los habitantes de estas unidades residenciales que están ubicadas detrás de estos escenarios aquí en el sur de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.